Hola, muy buenas, soy Smarty de ForoHardware.com y hoy os voy a presentar un PC que costará aproximadamente 450 euros. El PC va enfocado principalmente para jugar aunque se podrá usar para otros usos. En principio he basado este PC centrándome en que tenga una buena potencia en el procesador y una buena potencia en la tarjeta gráfica. También he dado protagonismo a la memoria RAM ya que el PC está basado en un procesador Ryzen y el procesador Ryzen necesita funcionar muy bien de acuerdo, cogido de la mano con una buena memoria. Si no ponemos una buena memoria o una memoria que se adapte perfectamente para trabajar en conjunto con los procesadores Ryzen no obtendremos el rendimiento deseado. En un principio el procesador que he escogido es un procesador de cuatro núcleos. Se trata de una AMD Ryzen 3 1200 y es un procesador de cuatro núcleos que va a cumplir perfectamente los mínimos y por encima de los mínimos para los juegos actuales y futuros. Aunque bien es cierto que juegos en el futuro vamos a ver que aprovechan bien procesadores de seis núcleos. Pero esto no significa que estos juegos vayan a dejar de funcionar bien con procesadores de cuatro núcleos. De hecho los procesadores de cuatro núcleos todavía tienen muchos años por delante. Le pasa un poco como lo que le está ocurriendo a los procesadores i3. Estos procesadores de cuatro núcleos, tanto los Ryzen como los Intel i5 actuales, incluso los i7, todos estos son procesadores de cuatro núcleos, tienen mucho tiempo por delante y los creadores de videojuegos no van a dejar de lado al mercado de usuarios que tienen procesadores de esta cantidad de núcleos. Precisamente porque si no, no venderían ni la mitad de juegos. Hay que pensar que hoy por hoy muchísima gente, miles de gamers tienen procesadores de cuatro núcleos o de dos núcleos con físicos con cuatro núcleos virtuales o cuatro cores, como queramos llamarlos. Pues bien, en principio este procesador, aparte de llegar a 3,4 GHz, que está bien para jugar a la mayoría de juegos, si en caso y que nos encontrásemos con un juego mal optimizado, un juego que necesite traya o que dentro de varios años el procesador empieza a quedarse corto, podemos hacerle un overclock de forma muy sencilla y lo podemos llevar hasta 3,8 o 3,9 GHz, rindiendo muchísimo. Le sacaremos mucho partido a este procesador si le hacemos un poquito de overclock, pero en un principio no será necesario. Este procesador es muy, muy fresco, por lo tanto vamos a poder usarlo con el disipador de serie. No necesitaremos en un principio comprar un disipador aparte, el que viene ya es muy bueno. El procesador es fresco, consume poco y podremos incluso hacer un poco de overclock con el disipador que ya viene de serie. Este procesador se equivale más o menos a un i5-7400. De todas maneras, en este PC que os estoy haciendo, más abajo os dejaré enlaces para que podáis convertir esta versión en una versión de Intel porque habrá gente que para nada quiera tener un PC AMD y voy a dar esa opción más abajo por si acaso queréis convertir este PC en Intel. Os dejaré la versión para cambiar el procesador, placa base y memoria para convertirlo en Intel y todo lo demás de lo que compone este PC serán exactamente lo mismo. La tarjeta gráfica será la misma, disco duro, etc. Pero vamos, básicamente voy a comentar todo el PC, pero en principio voy a hacer hincapié en lo que es el pilar del PC, que son el procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica. En este caso vamos a hablar también de la placa base. La placa base he escogido esta. Es una ASRock AB350M. Es una placa base muy interesante porque tiene capacidad para overclock y una conectividad justa, pero más que suficiente para la mayoría de usuarios. Podemos poner hasta cuatro módulos de RAM porque tenemos cuatro ranuras y tiene conectores más que suficientes para lo que vamos a usar. Aquí podemos ver que tiene incluso USB-C, que es un USB mucho más rápido, del cual podemos sacar muchos USB rápidos. Por tanto, nunca nos vamos a quedar cortos con esta tarjeta, con esta placa base. Bien, siguiente paso es la memoria RAM. En este caso hemos escogido la memoria de una G-Skill de 3200 MHz que será más que suficiente. De hecho será lo ideal para este procesador. Este procesador se llevará de maravilla con estas memorias y podemos sacarle todo el partido al equipo gracias a que están perfectamente escogidas. La frecuencia es adecuada, aunque no son las mejores porque tenemos una latencia de CL16 que es lo normal. Pero podríamos gastar más dinero y conseguir una CL14, por ejemplo. Pero bueno, ya nos saldríamos de lo que es un PC económico. Y en principio he querido ir buscando la mejor relación calidad-precio sin irnos a cosas ya demasiado sibaritas para usuarios más exigentes. Estamos hablando de un PC que nos va a ir muy bien a cualquier usuario normal y que no nos queremos complicar la vida. Queremos montar un PC que nos vaya bien y dejarnos de historias y de numeritos y de cosas técnicas. Queremos montarlo y que funcione perfectamente. Pues este PC está pensado para eso. La tarjeta gráfica. Aquí hemos escogido esta tarjeta gráfica que es, como no, la RX 560. Es una tarjeta gráfica bastante modesta, normalita, pero que va a poder con todos los juegos actuales del mercado bastante bien. Es una tarjeta gráfica que yo la suelo equiparar con una PlayStation 4. Incluso os podría decir que en conjunto va a ser bastante mejor que una PlayStation 4. Pero más o menos lo que es la tarjeta gráfica en sí ofrecería una potencia similar, práctica en la práctica. O tendríamos una potencia similar a lo que veríamos en una PlayStation 4. Es una tarjeta gráfica de inicio que nos va a ir muy bien para empezar y para disfrutar. Vamos a disfrutar porque además es un precio de 110 euros. Por 110 euros tenemos una tarjeta gráfica que no está nada mal. Para empezar, para disfrutar del PC sin gastarnos demasiado dinero y ya más adelante tendremos tiempo para ampliar. Porque este PC es muy ampliable. Ya está pensado perfectamente para que no tengamos problemas en temas de ampliación. De hecho, en el procesador ya he pensado que... Bueno, no es que lo haya pensado. Es que es así directamente que podamos ampliarlo en el futuro a un procesador de 6 núcleos. Pues aquí os dejo enlaces siempre de cosas alternativas que podréis añadir en el futuro o en el momento de comprar el PC. Si es que vais a comprar un PC y estáis pensando en comprar este PC, pues igual no queréis compraros el procesador este. Porque tenéis un poquito más de dinero y en vez de uno de 4 núcleos, pues vais a querer el de 6 núcleos que he puesto aquí. Y bueno, os he comentado que la memoria RAM teníamos también lo mismo. En la memoria RAM tenemos la normal, que está muy bien, normal, pero no es exactamente la normal. Ya he puesto una que es mejor de lo normal, pero aparte os dejo un enlace de una memoria alternativa que va a ir un poquito mejor. Y la tarjeta gráfica lo mismo, la acabamos de comentar, que era una RX 560 y aparte os dejo una versión alternativa de otra gráfica de NVIDIA. Una 1050 Ti, ojo que no es una 1050 solo, es una 1050 Ti, es un paso superior a la 1050. La 1050 sería algo similar a lo que acabamos de ver, a una RX 560. Pues bien, la 1050 Ti es un paso, un escalón superior. Si queremos un poco más de potencia y tenemos más dinero, podemos empezar directamente con una 1050 Ti de NVIDIA que nos permitirá jugar bastante bien a todo. Ya de por sí, la gráfica que os he puesto en un inicio os va a permitir jugar a juegos exigentes con gráficos medios. Juegos exigentes con gráficos medios que no están nada mal, gráficos medios se ven muy bonitos. No tenemos por qué empezar jugando al máximo. Realmente, yo muchas veces me pongo gráficos medios y prácticamente juego igual. Y si queremos gastar un poquito más de dinero, pues siempre podemos escoger una tarjeta de NVIDIA. Esta que os acabo de poner aquí, que además consume muy poco. Y es, como he dicho, la 1050 Ti, que nos permitirá jugar ya no solo en medio en juegos exigentes, sino en alto o muy alto. Son gráficas que aquí os explico un poco lo que vais a conseguir con ellas. Más abajo, cuando termine el post, porque ahora lo estoy construyendo, todavía no está terminado, este post os lo voy a enlazar. Y a la misma vez, enlazaré dentro del post videos para que podáis ver algunos juegos que van a funcionar con este PC perfectamente. Y cómo lo harán, lo podréis ver en esos videos. El disco duro, pues he escogido un disco duro normal de 32€. Un disco duro de 500GB. Normal de velocidad, calidad normal. No esperemos gran cosa, pero está bien para empezar. 32€, perfecto para ir tirando. Pues ya está. Y simplemente, estos son piezas ya que cada uno puede ir mejorando o depende del dinero. Pero en principio he ido a lo barato para poder mantener el procesador, la tarjeta gráfica, la memoria... Todo lo que es para mí más importante que, por ejemplo, el disco duro. Que eso siempre lo vamos a poder cambiar más adelante. Además, pues simplemente va a ser un poco más lento mejor que un SSD. Que también podríamos añadirlo. O también podríamos añadir un disco duro de 1TB o de 2TB o lo que quisiéramos. Pero eso ya es cada uno el dinero que disponga o las necesidades. Pero yo creo que para empezar, un disco duro de 500GB aquí... Pues creo que es bastante suficiente. Ya os digo, es un disco duro genérico que incluso lo tenemos aquí por 18€. Reacondicionado. Bueno, los gastos de envío son elevados en este caso. Mejor olvidarnos de él. Y irnos a por este que directamente viene con gastos de envío gratis. 32€, 500GB... No está nada mal, la verdad. Bien. La caja lo mismo. He ido a por una caja pues lo más barato posible. Para que todo nos entre dentro del presupuesto cercano a 450€. Que igual se nos va a 470€ en total. Ya no he podido ajustarlo más. Sí quería que tuviese los mínimos para tener un PC para muchos años. Y que a la vez fuese bastante ampliable. Con muchas posibilidades de ampliación. Que tengamos las puertas abiertas a meterle un procesador de 6 núcleos o un procesador de 8 núcleos. No habrá problema porque es un Ryzen y tiene todas las posibilidades para ampliarlo bastante en el futuro. La caja pues es esta. Una caja totalmente básica. Podemos escoger cualquier otra que aquí os he dejado enlaces para que les echéis un vistazo. Ya os digo que este post, repito, podéis verlo entero enlazado en la descripción del vídeo. Fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación básica. Que mucha gente pensará que no es adecuada. Pero es una fuente que yo conozco. Que ya hemos probado durante años en muchos PCs. Les hemos dado caña. Hay gente que se la ha comprado hace años. Y he tenido sus impresiones. Es una fuente básica que cumple. Que no se rompe. No se suele romper. No suele dar problemas. Y si diese algún problema. Tenemos dos años de garantía en Amazon. Es una Vmove. 600. Podemos escoger otra. Perfectamente. Aún no tengo enlazado aquí. Pero ahora editaré el post. Y os pondré una alternativa. O me la podéis preguntar. Perfectamente por privado. Y yo cualquier cambio. Cualquier duda que tengáis. Os voy a ayudar a resolverlo. Y bueno. Aquí tenemos la versión Intel. Que tampoco he terminado el post. En cuanto termine. Pues tendremos aquí. Qué procesador pondremos aquí. Para que este PC sea Intel. Y si ponemos un procesador Intel. Lógicamente tendremos que cambiar. La placa base. La memoria. No haría falta cambiarla. Pero. Podemos conseguir una memoria más barata. Porque Intel. Usa unas memorias de menos frecuencias. Y podemos. Rebajar algo en el tema de las memorias. Entonces aquí. Cambiando estos tres componentes. Habremos pasado. La versión del PC. De AMD. A Intel. El resto de componentes. Como he dicho. Pues es lo mismo. Pasaros por este post. Y podréis ver. Vídeos. De cómo. Van los juegos. En. Con esta configuración. Yo creo que. Que os va a sorprender. El precio es muy bueno. Para tener un PC. De. Ya no solamente de inicio. Es un PC. Una gama media. Para empezar. Pero con muy buen pie. Con muy buena base. Y estar. Pues. Perfectamente. Varios años con él. Dentro de un tiempo. Pues cambiar la tarjeta gráfica. Y dentro de muchos años. Se le puede poner un procesador. De seis núcleos. Si os apetece. Pero. Incluso. Puede que no sea. Ni necesario. Porque. Así como están las cosas. Aunque entremos en la era. Dentro de poco. De los procesadores. De seis núcleos. Los procesadores. De cuatro núcleos. Van a seguir. Corriendo. Prácticamente. El 99,9. De los juegos. Y aún así. Si hay algún juego. Que. Que va un poco justo. Se va a poder. Seguir usando. Porque los. Desarrolladores. De videojuegos. No se pueden permitir. El lujo. De excluir. A los usuarios. Que tienen. Procesadores. De cuatro núcleos. O. De dos núcleos. Pero con. Cuatro hilos. Por lo tanto. Los que tenemos. O los que tengáis. Un procesador. Y tres. Un procesador. Y cinco. Un procesador. O un procesador. De amd. De cuatro núcleos. No tenéis que tener. Ninguna preocupación. Porque todavía. Muchos años. Por delante. Si es cierto. Que algunos juegos. Van a ir. Un poco mejor. Algunos juegos. Muy en concreto. Van a ir. Un poco mejor. En procesadores. De seis núcleos. Algunos. Como este. Que os enlazo aquí. En plan. Alternativa. Al que os he puesto. Este es el. Recomendado. Y justo aquí abajo. Os pongo. El procesador. Alternativo. Que es un procesador. AMD. Ryzen. 5. 1600. Y es un procesador. De seis. Núcleos. Físicos. Con doce. Núcleos. Virtuales. O. También llamados. Hilos. Y es un procesador. Muy interesante. Para gente. Que trabaja. Con edición. De vídeo. O que. Quiere tener. Un procesador. Que le dure. Pues. Muchísimos años. Sin tener que preocuparse. Y que. Cuando salgan de la era. De los cuatro núcleos. Los videojuegos. Y ya se empiezan a establecer. A lo mejor. Dentro de unos cuantos años. En los seis núcleos. Esa optimización. Les sirva. Con su procesador. Pero. De momento. No hay por qué preocuparse. Podemos empezar. Perfectamente. Con un procesador. De cuatro núcleos. Un PC. De 450 euros. Y empezar. A disfrutar. De nuestro PC. De los programas. De los videojuegos. Y de. De todo lo que nos ofrece. El mundo del PC. Todas esas ventajas. Comparado con las consolas. Los juegos baratos. Que hay. Los bundles. Las ofertas de Steam. Juegos de un euro. Juegos de dos euros. Juegos de cinco euros. Juegos de cinco euros. Esto los hay a patadas. Esto es una ventaja increíble del PC. Sobre las consolas. Y tenemos que estar concienciados. De que tenemos una gran ventaja. Al adquirir un PC. Porque no solamente están los videojuegos. También tenemos multitud. Una ventana a infinitas posibilidades. Que son los programas. Los programas. Los programas de diseño. De aprendizaje. Mil cosas que podemos hacer con el PC. Que vale la pena. Vivirlas. Porque. Es un mundo de creatividad. Y posibilidades. Muy bonito. Y que os recomiendo que exploréis. Sin más. Me despido. No sin antes deciros. Que si os ha gustado el video. Podéis dejarme. Un like. Un abrazo a todos. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.